bienvenidos a todos ya la mayor parte de los que estamos ya ya nos conocéis de los que estamos en pantalla es un verdadero placer para los técnicos que trabajamos en este proyecto poder presentaros esta segunda edición que como sabéis ha tenido un gran éxito de acogida y que después de la experiencia tan buenísima que tuvimos en 2019 con el primer taller pues bueno estamos muy muy contentos de poder estar hoy aquí con esta con este proyecto con esta segunda edición de este proyecto tenemos la suerte de contar como en la edición anterior con el impulso imprescindible y muy importante del instituto de patrimonio cultural de españa que hoy está representado aquí por su subdirectora general ana cabrera que un poquito más adelante diré unas palabras para inaugurar este este taller este segundo taller y bueno yo quiero agradecer en nombre de todos nosotros y en especial de alex y mío por todo el apoyo que siempre nos dan a nivel técnico el trabajo de maría pía timón de el en agro mayor y de sara gonzález del ipce pues porque es un placer poder contar con con su ayuda y apoyo siempre para estos estos proyectos y bueno si os parece alex nos puedes dar unas pequeñas pinceladas con unas instrucciones básicas de cómo va a funcionar a nivel técnico la jornada y continuamos con la inauguración pues como hemos explicado al principio los asistentes que estáis de casa no tenéis acceso ni al ni al micro ni a la cámara o sea no estáis siendo grabados y lo que sí que podéis hacer es abajo en la sección de preguntas y respuestas es ir haciendo preguntas y respuestas que las tendremos en cuenta al final vale se las leeremos a carlos que es va a ser el docente de esta sesión teórica y lo podremos hacer desde ahí como hemos explicado también al principio la sesión está siendo registrada completamente para para ser editada y después publicada en youtube para que todo el mundo pueda acceder a ella bueno y sin más voy a dar la palabra a jose manuel bielsa el presidente de la comarca de sobrarbe y el geoparque mundial unesco sobre arrepidirlos hola buenas tardes bienvenidos como como ha dicho aquí anteriormente alex y y conch y damos comienzo a esta segunda edición la verdad es que con mucha ilusión como sabéis la primera tuvo muchísimo éxito mucha aceptación se desarrolló de una forma la verdad que ejemplar y pues bueno al final puesto todos esos valores y todos esos conocimientos que queríamos transmitir creemos que fue un éxito en cuanto a cómo se cómo se realizó no entonces pues bueno nos animamos aquí a esta segunda edición como sabéis en el 2020 pues todos hemos visto cómo se ha desarrollado por fin ahora en el 21 podemos 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 hacerla por lo tanto pues 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 bueno muy contentos y y y muy satisfechos más que nada porque ha habido muchísimas solicitudes para 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 poder participar en ello o sea que pues bueno desde aquí desde el propio territorio no hay nada mejor que la gente muestre esa esa pues bueno esas ganas de poder optar a usar este este conocimiento no porque al final lo que se trata es de transmitir estos valores estos conocimientos es uno de los objetivos creemos más importantes de estos talleres no sólo conservar ese patrimonio cultural de nuestros antepasados sino que al final pueda servir para para el día a día para los los propios usuarios de la comarca y creemos que es la mejor manera de conservarlo por lo tanto pues bueno vistos un poco los números hoy aquí estáis 40 no sé si sabéis que ha habido más de 100 solicitudes por lo tanto pues esto nos animará seguramente intentar continuar de alguna manera de pues bueno para intentar transmitir estos esta técnica no tan valiosa dicho esto que tenéis sólo dos horas por delante y seguro seguro que se hacen cortas no me quiero alargar mucho bueno hemos de agradecer desde comarca del geoparque como no como ha dicho con chi al ipc por su colaboración y bueno pues al final este taller puede ser posible por por parte por su financiación al final financian un 90 por ciento del total o sea que una financiación muy importante también por por colaboradores como carlos arquitecto que ya nos acompañó el año pasado gracias por por tu trabajo y tu buena fer este año estás con nosotros otra vez por el resto de 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 profesores que va a ver durante durante el taller en el resto de de cursos módulos perdón que creo que van a ser cuatro módulos y bueno y como no pues con chi y al es un poco por involucrarse de esta manera tan potente en este proyecto o sea que gracias a todos vosotros como no también al ministerio de cultura como habéis dicho está por ahí maría pía elena etcétera que nos han acogido siempre con bueno nos han visto con buenos ojos este tipo de 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 trabajo no yo por mi parte nada más que que lo disfrutéis que sobre todo que lo aprovechéis porque pues bueno la importancia de después de poder usarlo aquí en nuestra comarca en la comarca en un territorio que pues bueno como sabéis está todo lleno de muros con este tipo de técnica y por lo tanto pues este conocimiento saber saber usarlo bien es esencial así que nada más por mi parte mucho ánimo muchas gracias a todos y que lo disfrutéis sobre todo ahora cedemos la palabra a ana cabrera subdirectora del instituto de patrimonio cultural de españa gracias ana gracias conchi gracias josé manuel por vuestras palabras y la verdad es que para mí es un inmenso placer el estar en la inauguración de este segundo curso de la te dedicado al taller de la piedra en secca como sabéis para el ministerio de cultura y deporte dentro además de la estrategia nacional del reto demográfico todos los trabajos y apoyos para aquellas zonas que están con déficit poblacional y que además se están intentando y trabajando para intentar no perder esa tradición y en este caso los oficios tradicionales son importantísimos para preservar creo que vuestra labor y este curso creo que bien lo demuestra es un trabajo que hay que destacar para mí siempre es importantísimo estar presente en estas actividades porque el instituto como habéis dicho pero también el ministerio apoya este tipo de iniciativas y es especialmente importante en el caso del instituto gracias al trabajo que se está desarrollando dentro de los planes nacionales de patrimonio cultural y material y el de arquitectura tradicional y en este caso es que es un tipo de oficio tradicional que tiene una importancia para la arquitectura tradicional que hay que destacar y vosotros sois un excelente ejemplo yo creo que el trabajo que estáis haciendo dentro de la comarca del Sobrarbe es es vamos para mí yo creo que es ejemplar así que enhorabuena por todo el trabajo que estáis haciendo también quería destacar el trabajo que están haciendo las técnicas del instituto María Pia Timón, Sara González, Elena Gromayor que son unas entusiastas unas apasionadas y los nuevos como soy yo en este caso que eso lo llevo desde agosto si no me han convertido ya están a poco de convertirme en este tema que yo creo que además España es pionera y yo creo que hay que destacarlo es pionera en el apoyo hacia los oficios tradicionales y a la importancia del patrimonio en el trabajo o en la labor de cohesión social y económica yo creo que aquí también tenéis vosotros o sois también un excelente ejemplo me ha encantado saber el éxito que tuvisteis en 2019 y a pesar de las circunstancias aquí yo en Madrid y vosotros allá seguís con el impulso de hacer este curso y yo solo espero que tenga el mismo éxito que tuvo en el del 2019 y bueno dado el número de interesados está claro que tendremos que seguir con este tema así que bueno poco a poco a ver si conseguimos el tener el imponer el tema de los oficios tradicionales y los cursos sobre oficios tradicionales como una de las líneas formativas tanto del instituto como por vuestra parte y yo creo que vamos a dar paso al curso que creo que van a ser dos horas intensas porque Carlos está ahí a tope con la presentación ha sido un placer y que disfrutéis muchísimo muchas gracias muchas gracias Ana gracias bueno pues sí si estamos preparados todos ya quedamos en manos de Carlos Fernández Piñar que ya lo conocéis que es arquitecto muy especializado en todo lo relacionado con la arquitectura tradicional de nuestro territorio y que bueno como en otras ocasiones pues seguro que nos va a llevar de la mano magníficamente y vamos a aprender un montón de cosas así que Carlos si estás preparado te dejamos al volante bueno pues muy buenas tardes a todos ahora mismo no puedo veros a todos los participantes pero bueno a lo largo de los próximos días en los talleres prácticos pues tendremos ir teniendo oportunidad de conocernos personalmente y de intercambiar más opiniones vamos a ver hoy por tanto la parte teórica del taller de la piedra seca va a ser una sesión de unas dos horas de duración lo tengo dividido en unos cuatro bloques diferentes va a haber un primer bloque en el cual vamos a hacer una introducción sobre en qué consiste la técnica de la piedra seca y algunas cuestiones generales relativas a la construcción en general con piedra relativas a los muros o a las construcciones luego ya con cubiertas de piedra ya sea de cuplas o bóvedas haremos un segundo bloque más dedicado a lo que veremos en los talleres en la parte más práctica pues cómo se va a poder trabajar sobre diversas estructuras construidas con esta técnica de la piedra seca ya sean muros o sean pequeñas construcciones habitables como cabañas o casetas luego haremos otro bloque dedicado un poco a en qué consiste el tema de la declaración como patrimonio inmaterial de la UNESCO de esta técnica de la piedra seca y bueno pues hablar un poco de la labor de la UNESCO en este tipo de declaraciones y en un último bloque pues veremos algunos ejemplos de arquitecturas construidas con piedra seca para ver en qué tipo de elementos podemos encontrarlas hay una inmensa variedad de tipologías en las que podemos encontrar la técnica bueno en primer lugar tendríamos que definir a qué nos referimos cuando hablamos de una construcción con piedra seca la construcción con piedra seca es una construcción un tipo de técnica un tipo de construcción tradicional que se caracteriza por emplear únicamente la piedra sin la adición de ningún tipo de mortero o argamasa para consolidar la fábrica de esa forma la solidez de la estructura va a quedar solamente confiada a la correcta disposición de las piezas unas sobre otras de forma que van descansando y aprovechan la fuerza de la gravedad para conseguir la estabilidad otra de las características que vamos a tener es que siempre se van a emplear piedras de un tamaño pequeño o un tamaño mediano o sea unas piezas que podemos manejar a mano de ahí viene el término mampostería que se suele utilizar para este tipo de fábricas mampostería puede ser cualquier construcción con piedra o con algunos otros elementos con piezas separadas y que son piezas de un tamaño pequeño no necesariamente tiene que ser de piedra seca porque podría estar utilizando un mortero pero mampostería siempre va a referirse a ese tipo de piezas de hecho el término mampostería vendría de manus pósitos en latín que vendría a decir que es un tipo de elementos que la manejamos a mano por tanto no estaríamos hablando de piedra seca pues a veces nos encontramos por ejemplo en carreteras en desmontes de carreteras pues grandes bloques de piedras puestos directamente unos sobre otros pero unos tamaños que pueden tener varias toneladas cada una o más de un metro de lado de pieza que se colocan con maquinaria entonces a pesar de no estar utilizando ningún tipo de mortero ahí no podríamos estar hablando de la técnica de la piedra otra de las características es que las piedras que vamos a utilizar se van a emplear prácticamente sin ningún tipo de labra o de manejo o de modificación sobre la pieza original quizás un pequeño retoque muy somero con la maceta para conseguir un mejor ajuste pero no se van a tallar las caras como si estaríamos en un tipo de fábrica pues de sillería o de sillarejo en el que las piezas son mucho más regulares sería otra de las características fundamentales y otra característica que tenemos en la técnica de la piedra seca es que la transmisión de su conocimiento de cómo se hace se ha realizado de una forma tradicional de una forma fundamentalmente práctica bueno oral podemos decir realmente práctica en el mismo taller y con un carácter informal luego no ha seguido una formación reglada o no ha habido por ejemplo el tipo de transmisión del conocimiento que se daba por ejemplo en las grandes construcciones medievales en las catedrales en las que sí había unas logias y una serie de maestros y que iban enseñando a otros pero de una forma mucho más reglada diríamos entonces esa forma de transmisión precisamente de esa forma informal o en la práctica es lo que vamos a recrear en los talleres ¿no? realmente en el taller lo que vamos a hacer es lo mismo que se producía en los pueblos cuando esa técnica se transmitía pues en grupos familiares o en grupos de vecinos se iba transmitiendo la forma de operar bueno otras, aquí veremos un ejemplo de lo que esto sería lo que llamaríamos piedra seca ¿no? aquí vemos un muro en el que ya podemos ver luego las tres grandes partes de un muro que luego veremos en la construcción como tenemos una parte baja que se nos sirve más de zócalo o de cimentación en el que aquí veis que están aprovechando unas grandes rocas del propio terreno tenemos un cuerpo principal y luego tenemos una terminación luego hablaremos más de estos elementos lo que vemos es pues el tipo de piezas muy regulares siempre vamos a tener este tipo de fábricas muy regulares y como veis el tipo de piedras que utilizamos pues son piezas de pequeño tamaño estas dos imágenes lo que nos reflejan también es otra de las cosas habituales en la piedra seca ¿no? se aprovecha el propio material que hay en los campos realmente la técnica de piedra seca está muy asociada al mundo rural está muy asociada a las labores agrícolas y lo que se hace es que para poder hacer esos campos de cultivo hay que retirar las piedras que hay en el propio terreno y esas piedras que se van amontonando pues muchas veces luego o se dejaban haciendo montones muchas veces cuando vamos en coche atravesando España podemos ver dentro de los propios campos como hay montones de piedras el resultado de ese despedregado y en muchas ocasiones pues luego se aprovechan se aprovechan para realizar muros de cerramiento o de separación de fincas o para hacer pequeñas construcciones como las que vemos ¿no? por ejemplo aquí tenemos estos grandes amontonamientos que llaman margueños que tenemos aquí también en el Pirineo Aragonés o aquí vemos como esta parcela también para estas parcelas embancales pues todas estas piedras que han ido acumulando en el borde pues luego se han aprovechado y han hecho una caseta en este caso en Otal en el sobrepuerto aquí en Sobrar bueno esta técnica pongo este mapa también tenemos reflejado aquí en rojo precisamente los ocho países europeos que presentaron la candidatura a patrimonio a patrimonio material de la UNESCO y ya solo con ver esa imagen aunque por supuesto hay piedra seca en muchísimos más países tanto de Europa como de otras partes del mundo pero ver esta imagen ya nos está reflejando una relación con el mundo mediterráneo siempre ha estado bastante en relación esta construcción con piedra con el mundo mediterráneo de hecho se ha podido en algún momento se ha especulado con que si tiene su origen en el mundo romano en el imperio aunque en realidad son técnicas que provienen de mucho antes también nos está reflejando en este mapa una cierta separación entre distintas corrientes constructivas en el mundo tradicional posiblemente tendríamos una tradición constructiva más ligada a la madera en toda la parte septentrional de Europa que tiene una abundancia de bosques y por lo tanto es el material más abundante y más fácilmente utilizable y en cambio en el mundo mediterráneo pues mucho más seco con menor abundancia de madera pues probablemente evolucionó mejor esa construcción en piedra podríamos hablar de otra tradición también de construcción con tierra con barro que daría lugar a los ladrillos adobes primero y luego pues ya a cilla cocida en forma de ladrillos que vendría más de oriente medio en cada zona se empezó a desarrollar un tipo de arquitectura que aprovechaba los materiales locales tratando de bueno pues si era escasa la madera pues se recurría más a otros materiales cuando el agua también era escasa para hacer a lo mejor los adobes pues también se recurría más a la piedra bueno algunos conceptos generales acerca de la construcción con piedra bueno aquí tenemos unos esquemas unas imágenes que no nos están reflejando precisamente la piedra seca pero me refiero por ejemplo a este a este esquema en el que aquí veis pues unos muros de sillería ¿no? esto es lo que llamaríamos sillería cuando la piedra está cortada en bloques perfectamente escuadrados de forma que las caras son todas planas y descansan directamente unas sobre ellas aquí podría darse un caso que tendría cierta relación con la piedra seca cuando no se utiliza mortero cuando no se utiliza mortero aquí estaríamos hablando de una sillería a hueso a hueso quiere decir que no se está utilizando ninguno de estos materiales sino que la piedra descansa directamente una sobre otra pero pongo esta imagen para hablar de algunos conceptos generales acerca de algunos nombres que se dan a piezas concretas dentro de una fábrica de un muro dependiendo de la disposición que tienen en el mismo así podríamos hablar de piezas por ejemplo que se colocan a soga cuando las piedras tienen su dirección mayor su dimensión mayor la tienen en la misma dirección longitudinal del muro la misma palabra soga pues indicaría ese concepto así como de cuerda o de sentido longitudinal hablaríamos en cambio de una pieza a tizón cuando se coloca en esa disposición al contrario tiene su dimensión o su largo lado más largo perpendicular al interior del muro y luego hay un tipo de elemento que va a tener especial importancia en la piedra seca que es estas de aquí estas que bueno pues en un lenguaje técnico o de construcción con sillería llamaríamos un perpiaño un perpiaño es aquella pieza dentro de un muro que pasa de lado a lado del muro entonces bueno es un nombre el año pasado en el curso anterior cuando utilizamos esta palabra perpiaño a todo el mundo le parecía una palabra extraña un poco rara quizás sea una palabra técnica este tipo de piezas dentro de la técnica de piedra seca muchas veces pues se les denomina llaves o trabas porque tienen esa función precisamente de conectar las dos caras del muro un perpiaño también puede ser colocado aquí veis un perpiaño a tizón porque tiene esa dimensión más grande en sentido perpendicular o puede ser un perpiaño colocado a soga si es una pieza más grande y bueno pues ocupa todo también todo el grosor del muro otros términos generales serían bueno pues como nos referimos a distintas fábricas de realizadas con piedra muros realizados con piedra ya sea piedra seca o sean con morteros pues ahí tendríamos muchos nombres distintos dependiendo del tipo de aparejo que utilicemos nosotros nos vamos a encontrar casi siempre con aparejos de este tipo aparejos irregulares en las que las piezas tienen distintas dimensiones unas respecto a otras y no se sigue un orden muy claro muy específico de mantener unas hiladas perfectamente horizontales desde luego eso va a depender muchísimo del tipo de piedra que utilicemos hay determinados tipos de piedras como muchas de las que tenemos por aquí en el sobrar provenientes del flitch o las turbiditas que ya nos dan unas piezas con unas caras planas que en sí nos van a permitir una cierta regularidad en las hiladas pero si utilizamos otro tipo de piezas de piedra mucho más toscas o más irregulares pues no lo vamos a poder mantener habría otros tipos de nombres pues bueno fábricas a lo mejor con formas más identificables como los que tenemos aquí cuando hay algunos con junta recta o bueno distintos tipos aquí veis isódomos o pseudo isódomos es cuando mantenemos la horizontalidad de las juntas bueno algunos nombres que pueden servirnos en este caso ya digo que siempre vamos a encontrarnos fábricas muy irregulares otra otra cuestión referida con términos generales hemos hablado en primer caso de fábricas de muros de construcciones de elementos lineales pero otros elementos que nos vamos a construir a tener construidos con piedra seca son cubiertas cubiertas que pueden estar realizadas bien mediante bóvedas o bien mediante cúpulas elementos continuos pétreos sin ningún tipo de estructura auxiliar bueno hablamos de una cúpula cuando bueno es un elemento arquitectónico que nos va a servir para cubrir un espacio ya sea de planta circular cuadrada poligonal o irregular y que está formada por una serie de piezas que llamamos dobelas que se construyen al mismo de la misma manera que un arco de forma que todas van siguiendo la directriz hacia el centro del del semicírculo o de la semicircunferencia que queremos cubrir todas están en esa en esa misma dirección eso lo que nos va a producir es un tipo de construcción que vamos a diferenciar de la construcción adintelada una construcción adintelada es cuando nosotros cubrimos con elementos que descansan directamente de una forma horizontal sobre unos soportes de forma que sólo van a transmitir unos esfuerzos o unos pesos en esta componente vertical en cambio cuando utilizamos estas formas de cúpulas o bóvedas vamos a tener unos esfuerzos que se van a transmitir tanto verticalmente como con una componente horizontal vamos a tener unos esfuerzos que nos van a ir en diagonal y que van a requerir soportes en lo mejor en los que vamos a tener una serie de contrafuertes que nos podríamos encontrar en las estructuras medievales por ejemplo esto era muy importante el tema de los contrafuertes para soportar esos esfuerzos que producen las cúpulas o las bóvedas nosotros en piedra seca normalmente lo que nos podremos encontrar si encontramos auténticas cúpulas o bóvedas van a ser del tipo que tenemos en esta imagen esto lo podríamos llamar una bóveda de lajas que veis que está formada por una serie de piezas más o menos planas que tienen todas esa misma directriz que si fueran dobelas y se van sosteniendo unas a otras hasta bueno pues hasta apoyar en la clave el problema de este tipo de estructuras en forma de bóveda cúpula es que necesitan una estructura auxiliar de madera hasta que podemos construir y cerrar el arco hasta que no cerramos el arco pues no se va a sostener por lo tanto vamos a necesitar una cantidad importante de madera que no siempre está disponible en todas las regiones en cambio en construcción con piedra seca va a adquirir una importancia muy grande este otro tipo de técnica para cubrir que es la que se denomina la falsa cúpula o cúpula por aproximación de hiladas en este caso lo que vamos a hacer es ir prolongando ir sacando las piezas de piedra en voladizo unas sobre otras siempre cada una veis que va volando sobre el anterior un pequeño espacio manteniendo su mayor dimensión dentro del muro y con mucho peso para hacer de contrapeso y de esta forma vamos cerrando mediante anillos consecutivos que son autoestables que se van manteniendo a sí mismos cada uno hasta llegar a la parte superior en la que ya colocando una losa podemos cerrar completamente el espacio la ventaja de este tipo de construcción que es una técnica muy primitiva es que no necesita ningún tipo de cimbra o estructura auxiliar de madera para ir sosteniendo la estructura según la vamos construyendo por lo tanto va a ser utilizada en aquellas regiones en las que no abundaba especialmente la madera bueno aquí vemos otra imagen en la que vemos distinto tipo de aparejos y distinto tipo de materiales esto es lo que comentaba anteriormente en el que el tipo de muro que nos vamos a encontrar va a depender mucho de la litología de cada zona va a ser muy diferente cuando tenemos este tipo de piezas que tenemos aquí en estas imágenes en las que veis que ya las piezas vienen de una forma natural con esa forma que se ajusta muy bien con caras planas así tenemos este otro tipo de estructuras con unas piedras completamente irregulares esta foto por ejemplo es del taller del año anterior está en una foto de la mallata de Alvella en la que veis que hay unos bloques muy regulares y mucho más difíciles de ajustar eso lo que va a producir es que la misma técnica de la piedra seca se va a tener que adaptar a las condiciones de cada lugar y un artesano que sabe trabajar a lo mejor muy bien con este tipo de piedra pues le llevas a otra región y tiene que aprender de nuevo a cómo manejarse con ese tipo de piedra y no va a tener que preocuparse con ese tipo de piedras como un color que se acerque con ese tipo de piedras